¡Buenos días! Hoy les voy a estar haciendo un vlog, chicas, porque me las voy a llevar a correr al parque. Vamos a ir al parque hoy, porque como que hoy está el día muy, muy bonito. Entonces yo dije, voy a ir al parque y voy a hacer como un tipo vlog. Hoy voy a estar un poco ocupada, porque pues... Bueno, ahorita acabo de llegar, porque acabo de llevar a mis niños que los llevé a la escuela. Entonces ahorita llegué y lo que voy a hacer es desayunar, porque no he desayunado nada. Ya ven que uno anda en las carreras con los niños y pues no desayuna nada. Pues que pasa que aquí se ve un poco oscuro, pero ya voy a desayunar yo ahorita. No sé, quise hacer como así como un tipo vlog de mi... de mi día, un poco de mi día hoy. No sé si... he estado pensando de hacer como un poco más de vlogs. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Haré o no haré vlogs? Es como no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de vlogs de... de mis días. Pero voy a tratar de hacerlos un poquito más. Este... ¿Pero ustedes qué piensan? Déjenme saber. Si quieren que haga yo un poco más de vlogs, díganmelo. Ahorita me voy a ir a desayunar, porque no he desayunado nada. Bien, ahorita le digo que voy a... lo que voy a hacer es desayunar. Me voy a hacer mi... mi malteadita, que comúnmente yo me hago. Y me gusta mucho porque... este... bueno, me gusta mucho a mí porque la voy a hacer de fresa. Y a mí me gusta mucho. Yo le he hecho lo que son dos fresas. Miren, dos fresas. Le pongo un poco de leche aquí. Un poquito de leche, así más o menos. Leche. También me gusta mucho echarle la avena, porque a mí me encanta la avena. Entonces voy a echarle avena aquí. Avena. Y lo que es la proteína. Voy a ponerle un poco de proteína para darme fuerzas y ánimo. Echarle proteína. Un poquito de vainilla para darle sabor. Vamos a echarle un poco... una pizquita solamente de vainilla, porque vamos a darle un poquito de sabor también. Bien, aquí ya me estoy tomando, ya es que mi malteadita. Mmm. Y me gusta acompañarla mucho con estas galletas de velvita. Estas galletas de velvita me gustan mucho acompañarlas con la malteada. Y les estaba diciendo que hoy este... tengo un... estoy... voy a estar un poco ocupada porque... Tengo que ir a recoger a mi niño al... va... digo al basal. Tengo que ir a recoger a mi niño a la escuela porque tiene una cita a la una. Entonces, como tiene una cita a la una, tengo que ir a recogerlo. Más o menos, hay como a las 12 y media. Tengo que ir a recogerlo. Pero primero que ir al parque un rato, porque el día está muy bonito hoy. Hoy amaneció muy bonito el día. Ayer como que estuvo haciendo mucha calor. Pero hoy como que ya bajó un poco, pero tampoco está frío. O sea, que está muy bien el día. Ya no he ido al parque, este... ya no tengo... lo que pasa es que no tengo como ya condición. O sea, lo que quiero decir es que no tengo condición como para andar corriendo. O sea, me canso muy rápido. Entonces, voy a ir por primera vez a ir al parque, a ir a correr un rato. Este, quiero como que estar como más activa ya. Porque últimamente les digo que... Este, bueno, más activa de lo que ya estoy con estos niños. Pero bueno, quiero ir a correr un rato. Me las voy a ir a llevar a correr un rato al parque. Y aprovechando este día... Ahorita pues ya le di desayunar a Dylan también. Ahí está sentadito viendo la televisión ahorita. Y como les estaba... Este, como que quiero empezar a hacer vlogs. No sé, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Haré o no haré vlogs? Como que se me hace un poco difícil porque ustedes saben ya andar con la cámara para allá y para allá y para acá. Pero, este... como que sí, como que no sé. Como que me dan ganas de hacer más vlogs ahora. Entonces, como que... No digo que de mi vida diaria, pero pues un vlogs cada vez en cuando que se ponen a mostrarles yo mi día, lo que hago y todo eso. Entonces, déjenme saber, este... ¿Qué piensan ustedes? ¿Empezaré o no empezaré a hacer estos vlogs? Ahorita acá son las... Van a ser las 9. Son las 8.45 ahorita. Ya van a ser las 9. Miren, ya toda chongoda aquí. Me fui nada más así. Me levanté y me fui así a llevar a mis niños a la escuela toda chongoda y todo. Pero bueno, ustedes saben cómo son las mañanas aquí. Ok, chicas. Pues vamos a prepararnos para irnos a correr. Chicas, son las 9 con un minuto de la mañana. Y yo ya estoy aquí. Fíjense. Ahorita no hay nadie. Por eso es que vine a esta hora. Pues como que sí, como que no estoy acostumbrada. ¿Verdad? Pero... Pues vamos a seguir corriendo aquí. Bueno, es que no puedo estar grabando. Digo, no puedo estar. Discúlpenme que se mueva mucho la cámara. Ya llevo aquí lo que son como... Bueno, ya llevo aquí... Dos vueltas. Ya llevo aquí dos vueltas. Y ya me siento cansada. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada. Les digo que voy a venir más seguido aquí. Porque no estoy acostumbrada. A andar corriendo. Entonces como que me agito muy rápido. Me siento como muy agitada. Entonces, este... Les digo que voy a venir más seguido aquí a correr y a caminar. Porque necesito ejercitarme. Necesito al menos estar activa. ¿Verdad? Y ahorita el día está muy muy bonito para andar corriendo también. Ok, miren. Déjenme les enseñe un poco aquí de lo que... Está muy bonito el día. Ahorita voy pasando por los árboles. Parece que se ve medio oscuro. Pero sí, miren, para allá. Miren. ¡Nela! Un recorrido aquí en el parque. ¡Milan! Ahí está, Dylan, corre. Ya vamos a ir al Playgirl. ¿Quieres ir al Playgirl? Ven, pues. Ándale. Corre, 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 corre. Alcánzame, no me alcanza, Dylan. No me alcanza. ¡Cánsame! Me alcanzó, Dylan. ¿Dónde sigue corriendo? ¿Qué? No sé cómo le hacen a ustedes, chicas, para hacer sus vlogs. Pues denme unos tips, porque ahorita me acabo de dar cuenta que yo como que... Pues era más bien que no estoy acostumbrada, pero como que se me hizo un poco tan difícil estar grabando y estar hablando al mismo tiempo, porque tengo que cargar la cámara, entonces, y el tripod también al mismo tiempo, como que la cámara sí pesa un poquito. Entonces es difícil estar grabando. ¿Cómo le hacen a ustedes? No sé cómo le hacen a ustedes para hacer este tipo de vlogs. Pero vamos a chismear un ratito aquí. Y ahorita que Dylan está allá en el playground, vamos a chismear un ratito aquí. Ahorita como que ya esté... Ayer estaba retebiendo, ayer estaba muy bonito, porque ayer estaba con un poco calorcito. Estábamos a los 70, 70 y algo ayer. Pero ahorita como que ya bajó la temperatura. Está a los 60. Bueno, ahorita creo que estaba a los 60. Va a subir a los 60. Entonces está bien, porque ahorita está como medio fresquecito, pero no está, o sea, está agradable el día. Por eso lo saqué a mi niño también, porque ya ven la nieve y todo eso, como que es muy difícil, porque cuando hay nieve no salimos. Y cuando viene el calor tampoco lo queremos, nadie nos entiende a nosotros, ¿verdad? Pero es preferible el calor, porque podemos salir, que lo que es el invierno, ¿verdad? Miren qué bonito salió el sol. Está re lindo el día, porque salió el sol ahorita. Está como que se sube, se sube las... Está como que de repente se van las nubes y se vienen, sale el sol, se meten las nubes y así está. Déjenme les cuento un chisme de que van a abrir una Ulta aquí cerquita de por donde yo vivo, aquí por la Walmart, aquí me queda como unos 5 minutos más o menos. Ay, no, yo no sé, la van a abrir porque ya abrieron también una Rose, la de Rose Dress for Less, ya la abrieron. Entonces ahorita están por abrir una Ulta de maquillaje, pero yo a la Ulta que yo iba me quedaba más o menos como media hora. Ahora y cada de que yo quería ir a la Ulta, tenía que ir hasta allá, hasta Delaware. La hora de que van a abrir, está aquí en... aquí cerquitas, aquí a 5 minutos. La mera verdad, yo creo que ya no voy a salir de allí, de por sí. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces que nosotros compramos y compramos maquillaje, ya no es por adicción. Paletas, ya últimamente ya no he comprado. No sé si les pasa a ustedes, díganme, o sí o no. Que uno está comprando maquillaje o muchas paletas, nada más porque ya no les... O sea, ya no es porque les gusta uno y los ven bonitos, o al menos... o a veces los vemos hasta baratos y decimos me la llevo. Pero yo últimamente ya no he comprado. Fíjense que ya no he comprado paletas ni mucho maquillaje ya, ¿verdad? Solamente si se me acaba, pues sí, ¿verdad? Compro, pero sí lo necesito. Pero ya últimamente ya no compro tanto. Pero ahora de que van a abrir esta, siento que de ahí ya no voy a salir. Y cuando iba para allá y que iba con los niños, pues no me dejaba ni ver. Y yo para estar viendo en Ulta muy bien, yo necesito la mera verdad, como unas dos horas, no les voy a mentir. Pero necesito, o sea, mirar bien, bien lo que voy a comprar, la marca que voy a comprar, el tono de piel, o sea, todo lo que voy a necesitar. Y como ustedes saben que esta es de maquillaje y tiene, uff, pues, cantidad de maquillaje. A veces no sabemos dónde están las cosas. Y tengo que ver con mucha calma. Por eso, este, sí necesito al menos unas dos horas, una a dos horas, dependiendo de lo que vaya a comprar, ¿verdad? Pero sí de una a dos horas, más o menos, para estar escogiendo las cosas. Miren, ya ahorita salió otra vez el sol. Le digo que se mete y se va el sol. Así que, pues, ahorita van a ver allí. Se va a ver la cámara como media oscura de repente. Y a veces como media, así, muy bien, como que a luz. Porque les digo que el sol está metiendo y está saliendo. Y están viniendo nubes y están, o sea, está para allá y para acá. Entonces, este, como que sí, se va a ver medio oscurito de vez en cuando, chicas. Así que, no se fijen eso de la calidad, ¿verdad? Ahorita yo creo que ya nomás unos, ¿qué? Unos 10, 15 minutos para irnos. Porque tengo que ir a regresar a bañarme. Me tengo que regresar a bañarme y alistarme. Este, preparar algo para comer. Algo, pues, algo ligero para lonche. Para comer y para darle a Dylan. Entonces, ya luego, este, me voy a ir por Jair a las 12.30 a recogerlo. Porque les digo que tengo una cita a la una. Entonces, tengo que ir a recogerlo a las 12.30 a él. Entonces, ya ahorita nomás voy a dejar que juegue allí una toel. Unos 15 minutos más. Entonces, ya me voy. Bueno, chicas, ahorita pues ya casi tengo que ir allá a recoger a Jair a la escuela. Entonces, me voy a maquillar solamente un poquito porque no, o sea, me veo muy pálida, muy ojerosa. Ya necesito comprar como una cremita esa para los ojos. ¿Qué crema me recomiendan ustedes para la parte de aquí de los ojos? Lo que pasa es que yo tengo unas ojeronas. Y díganme, ¿qué crema me recomiendan ustedes para los ojos? ¿O cuál usan ustedes? Este, recomiendenme una crema muy buena de esas que son para los ojos. Una que son ustedes y que les haya gustado para los ojos. Pues, ahorita solamente me voy a poner, aplicar un poco de, este, de foundation porque eso se necesita. Ay, Dios. Agarré la brocha equivocada para andar a la carrera. Pues ya ni modo. Voy a aplicarme aquí un poco de foundation. Esto nos salva, ¿verdad? Porque, este, cuando uno anda a la carrera, chicas, y que, este, anda de carrera, pues de que va a salir rápido. Yo no soy de las que maquillo demasiado. Entonces, este, me gusta solamente como ponerme, para no verme tan de maquillada, como les digo, solamente ponerme, pues, un poco de foundation. Aquí en la que es la cara. Y ahorita, como voy solamente a una cita, pues, tampoco me gusta así arreglarme un chotote, que digamos. Entonces, solamente con esto. Porque, pues, yo creo que no voy a tardar en la cita que voy. Voy a ponerme un poquito nada más de lipstick. Ya no sé ni cómo agarrarme el cabello, les digo. Lo que pasa que, miren, mi cabello es ondulado. Mi cabello no es ni lacio, ni chino. Mi cabello es como ondulado. Entonces, ya no sé ni cómo agarrármelo. No les pasa a ustedes que también como que, este, ya ves, ya no jalla uno ni cómo peinarse. Pero yo creo que nada más me voy a agarrar una liga. Lo que pasa que siento que al rato va a hacer calor. Entonces, este, a veces lo traigo suelto y ya me da calor. Y luego como que me lo agarro. Siempre termino ya agarrándomelo acá arriba por lo mismo de que como tengo calor ya después. Ya, este, me lo agarro acá de arriba. Pero ahorita yo creo que no sé, no sé, no cómo. Yo creo que solamente una colita así me voy a agarrar. Ya me dio esta sed. Yo creo que solamente me lo voy a agarrar así para arriba y ya. Ok, ahorita pues, este, yo ya me voy por, eh, Jair. Voy a ir a la escuela por Jair ahorita. Eh, porque ya van a ser, ahorita son las, bueno, ya son las 12. Ya me tengo que ir por él. Llegamos muy pronto, creo que llegamos muy pronto. Fíjense que les dije, ¿verdad? Que eran como las, eran las 12 cuando me vine. Ahorita son las 12 con, las 12, 7. O 7 minutos duré en llegar. O sea, es que aquí la escuela no está lejos. Y no había nada de tráfico. Me tocaron todas las luces verdes. Entonces, eso fue lo bueno. Pero lo malo es que llegué muy pronto. Así que voy a tener que esperarme aquí un rato. Pero mientras vamos a platicar. Dilan. Ahí está mi Dilan. Una pregunta que me he hecho siempre. ¿Por qué es tan difícil ganar suscriptores? ¿Por qué será tan difícil ganar suscriptores? Fíjense, yo todavía no llevo ni el año y no voy a decir. Bueno, casi la mayoría de personas que yo he visto es que al año ya llevan los mil suscriptores. Que yo siento que es lo normal, ¿verdad? Pero hay veces que unos llegamos al año y no tenemos ni los mil suscriptores. No, y aparte de eso, lo malo es que hay muchos suscriptores que hacen, hagan de cuenta. Uno puede tener mil suscriptores, pero de esos suscriptores solamente te ve la mitad. O menos de la mitad. Yo digo aquí que lo más importante no son los suscriptores. Sí, no los views que tengas, las vistas que tengas. Yo pienso que eso es lo más importante porque no sé si se hayan visto que hay muchas personas que tienen, como hagan de cuenta, un ejemplo, que tienen, no sé, dos mil suscriptores, pero solamente tienen como unos que serán ni la mitad. Hay veces que les digo que hay muchas personas que yo he visto, ¿verdad? Que tienen como lo que son como dos mil suscriptores, pero de esos suscriptores ni 500 personas ven sus videos. Tienen como 300, 400, o bueno, a lo mejor 500 vistas, pero para dos mil suscriptores es que la gente como que ya no quiere apoyar. No sé, la gente ya no quiere apoyar. Por eso les digo que es mejor, es mejor tener más vistas que suscriptores. Porque también he visto canales donde, ponle que tienes 100 suscriptores, 100 suscriptores, pero tienes más vistas que suscriptores. Porque he visto videos que llegan hasta 200 vistas y solamente tienes 100 suscriptores. Por eso les digo, bueno, yo pienso, no sé, que es más importante las vistas que los suscriptores. Y también a veces uno hace colaboraciones, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer mucho colaboraciones y me invitan a hacerlas colaboraciones. He hecho solamente como unas dos, tres colaboraciones, no estoy segura, porque me han invitado a hacerlas. Ustedes saben que todos necesitamos de todos, todos necesitamos de todos. Entonces hay veces que se pasan solamente a ver el video, pero pues no se suscribe la persona. O a lo mejor solamente ve el video, pero solamente lo ve por unos dos, tres minutos y ya. Por eso les digo, este, que tan difícil es tener suscriptores. Es demasiado, demasiado difícil tener suscriptores ya. Bueno, pues yo creo que ya ahora sí me voy a bajar aquí. Déjame ahora el cabrón, ya para bajarme, ahora sí. Vente, Lila. ¿Por qué me voy a bajar ya, ahora sí? Vente, papá. Vamos a caminar para allá. Espérate, Lila, espérate aquí, mi amor. ¿Your test? Sí, está. A mí la maestra... Sí. A mí una se llama Miss for Content, y una se llama Miss Technology. Sí. Vamos a ir a un asignante ahorita y vamos a pegar a Katelyn después, ¿ok? Ok. Ok. Pues ahorita ya me voy a mi cita y yo creo que hasta aquí voy a parar ya. Vamos a ir a un asignante ahorita. Gracias.